La barilochense Claudia Contreras presentó el proyecto para declarar a Bariloche capital de la ciencia y la tecnología. En este sentido, arruyó el fundamental para empresas y profesionales que se dedican a la economía del conocimiento. Para Contreras, se trata de una iniciativa que beneficia además a todo Río Negro. En la previa, mencionó una importante cantidad de antecedentes y aludió a los más de 60 años que lleva la ciudad en liderar en temas de estudios de ciencias y tecnología. También dijo que es imponente el número de profesionales entre la población económicamente activa. Se refirió a entes científicos como el Centro Atómico, el Instituto Balseiro, Internet, Universidades, INVAP, Alta Tecnología, UTN, Conocer. Subrayó el impresionante caudal y desarrollo en la materia que tiene San Carlos de Bariloche. Más adelante, la parlamentaria enfatizó el acompañamiento del gobierno a esa ciudad y en esa línea apuntó a la creación de la agencia INNOVA y el laboratorio forense. Por otro lado, tuvo palabras de decidido elogio a la creación del PITBA, una apuesta increíble, dijo. Y para cerrar, Contreras manifestó. Hoy, Bariloche trabaja en conjunto con la provincia para hacer sede de la Feria Internacional 2027. Repito, este es un proyecto de la diputada Contreras. Contreras. ¿Cómo se hace esto?